Hola a todos, bienvenidos a este canal. Yo soy el Dr. Mauro Valentini, urólogo. Me dedico a hacer cirugía reconstrutiva genital femenina, masculina y todo lo que tiene que ver con la uroginecología. Lo que te quiero decir ahora son las 7 cosas, los 7 tips que tenés que saber antes de optar por hacerte una vasectomía. En la web hay mucha información que te explica cómo es la cirugía. Hay videos que te muestran el paso a paso, pero hay 7 cosas que vos tenés que saber antes de tomar la decisión y te las voy a decir. La número 1, elegí un cirujano, un urólogo que te realice la técnica sin bisturí de una sola incisión. Muchos se preguntan cómo cortas la piel sin un bisturí. Bueno, hay una técnica por la cual en vez de ir cortando la piel y las capas de tejido hasta llegar al conducto diferente, el cual tiene que ser ligado, hay una técnica que lo que hace es separar los tejidos hasta llegar a ese conducto diferente. Con lo cual uno consigue que el posoperatorio es mejor. Uno viene, se interna, se opera y se va. Al día siguiente está haciendo sus actividades laborales como si esto no hubiese pasado. Puede sentir un poco de molestia, una leve hinchazón. Uno se recomienda para cualquier paciente que durante una semana no practique relaciones sexuales y no haga ejercicio de impacto. Pero la diferencia entre una técnica clásica y una técnica sin bisturí es notoria. Y en lo posible tratar de hacer la cirugía con una sola incisión. Lo cual es posible. Otra de las cosas y otro de los mitos que andan dando vuelta es qué pasa con la potencia sexual. La potencia sexual no se altera con esta cirugía. La parte hormonal que fabrican los testículos, la testosterona, no se ve influenciada por esta cirugía. Es decir que la erección, la potencia, el deseo, no va a cambiar. Si estás poniendo esto de excusa para no hacer una vasectomía, ya no lo podés usar. Es muy importante que tu médico te diga, y si no te lo digo yo ahora, es que una vez realizada la cirugía, por un periodo de 3 a 6 meses, seguís siendo fértil. ¿Por qué? Si uno oligó el conducto diferente, los espermatozoides ya no tendrían que pasar. Bueno, los que sí ya pasaron y están del otro lado de la ligadura, viven ese periodo de tiempo. Por lo cual, a los 3 meses solemos hacer el primer espermograma de control. Si ese es negativo, ya se terminó el asunto. Ahora sí, ese espermograma tiene un recuento bajo, pero sigues dando positivo, el consejo es repetirlo a los 30, 60 o 90 días de acuerdo a la elección del médico. Pero es muy importante que sepas que después de la cirugía, seguís siendo fértil por ese periodo de tiempo. Me preguntan mucho, ¿qué pasa con las enfermedades de transmisión sexual? No, no pasa nada, se siguen contagiando. Es decir, la vasectomía te previene la posibilidad de que vos logres fecundar y llegar a un embarazo. Ahora, las enfermedades de transmisión sexual siguen estando ahí. Por lo cual, si no tenés una pareja estable, lo que te recomiendo es que te sigas cuidando con preservativo. Y te hagas la vasectomía. Por lo menos, un problema menos. Cuando una pareja se sienta a discutir, ¿qué hacemos? ¿Liudura trompa o vasectomía? ¿Qué es lo mejor? Y una vasectomía, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Es menos riesgoso. Los testículos del escroto están de la parte externa del organismo. Como te dije, es una cirugía que uno viene a la interna con la anestesia local, se opera y se fue a la casa. Una ligadura trompa necesita internación, anestesia general, se entra dentro de la cavidad abdominal. Así que, si la discusión es cuál o cuál, la recomendación mía es la vasectomía. El único caso que veo justificada una ligadura trompa sobre una vasectomía es cuando la paciente está, por ejemplo, le están practicando una cesárea o una intervención intraudominal. Bueno, se aprovecha la situación. Pero si uno tiene que elegir de cero, la vasectomía para mí es la cirugía de elección. Mauro me dice, ¿y esto puede fallar? Sí, puede fallar. Existe algo que se llama la recanalización. Por suerte es muy rara. Se da uno cada 100.000 pacientes. Y cuando se hace de adentro de esos primeros tres meses, que como te conté recién, uno se está cuidando. Porque la carga de espermatozoides en el eyaculado está presente. Lo que nos llama la atención es que en el primer espermograma de los tres meses el recuento es llamativamente alto. Entonces, eso ya nos pone en alerta. En el peor de los casos, uno tiene que reintervenir, volver a cortar los conductos diferentes y tratar de evitar que esto vuelva a suceder. Ahora sí, pasado los tres o seis meses donde el espermograma es negativo, es negativo. No hasta donde yo sé y todo lo que he leído, no hay casos de recanalización posterior a un espermograma negativo. Así que en ese caso, ya te podés dejar de cuidar. Y si te arrepentiste y ahora decís, uy, cambié de pareja, quiero tener un hijo, cambié el modo de pensar, quiero tener un hijo. Si hay un dejo de duda antes de la cirugía, congelá semen. Anda a un centro de fertilización, deja congelado semen, ese va a estar ahí todo el tiempo que vos lo necesites. Es más fácil usar ese semen congelado que hacer lo que te voy a decir ahora que es la vasobasostomía. La vasobasostomía es la cirugía por la cual volvemos a unir los conductos diferentes. Es una cirugía compleja, no es una cirugía fácil. Es una cirugía que funciona en 70 a 80% de los casos y no te lo dice nadie, te lo digo yo, es muy costosa. Una cirugía de vasobasostomía es una cirugía costosa. Y encima es una cirugía que no te podemos dar un 100% de garantía. Así que si no estás 100% seguro, no te operes. Bueno, en el caso que te has operado, sabes que existe la posibilidad de revertir la situación con una vasobasostomía que por lo general aprovechamos el momento de la intervención para sacar una biopsia del testículo y tener un plan B donde congelamos los mejores espermatozoides de esa biopsia y podemos lograr el objetivo de que vuelvas a ser fuerte. Espero que les haya sido útil. Este canal les está abierto a todas las opiniones que nos quieran dar. Si te suscribís, ayudas a que esto pueda llegar a mayor cantidad de personas. Y pronto vamos a tener videos sobre vasobomía y otros temas que tengan que ver con la uroginecología y la cirugía reconstructiva genital masculina y femenina. Muchas gracias.